Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando a animito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Llene la tierra la paz del Señor Llene las almas la gracia de Dios Porque nació el Redentor Porque nació el Redentor Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Brilla anunciando a animito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de amor 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 Seguinos Gracias por acompañarnos Seguir confiando en nosotros Y poder llevar el mensaje de Mercedes Canta A todos los rincones del mundo Mi deseo infinito personal Es que todos tengamos salud Y que termine esta pandemia Y podamos reencontrarnos En el abrazo En la canción Y lo que más nos gusta hacer Que es cantar Desde mi parte Mucha salud Mucho amor Y sobre todo mucha música Salud Salud Felices fiestas Felices fiestas Salud, salud 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 Salud